Os voy a decir cómo conseguís. Equipo de montaje valorado en más de 1.900 euros por 15. Porque como veis, aquí tenéis una lámpara, un accesorio para el parachute, unas tijeras, la caja de dubbing, resinas de colores para hacer los perdigones, para hacer cabezas, para poder hacer los nudos, cuellos... Tenéis herramientas de C y F para poder hacer las salas de los saltamontes, para manejar el CDC, una caja para poner todas las moscas, la fombrilla pequeña, la grande, hasta el organizador de las bobinas del torno. Claro, herramientas para hacer hackles, tijeras, anudadores, más tijeras micro, más para hacer hackles, pinzas, tabuinas, ciervo, celotite, más dubbing, portabobinas, careta de liebre, pack de CDC, resina normal para hacer moscas de tubo, para dejar las moscas, el desperdicios, streamer, pinzas de hackle, pues es una maravilla, que os voy a decir, otra maravilla. Ice dubbing, rotuladores. Y más de 4.500 anzuelos, Castor y Tienco. ¿Qué más queréis pedir? 15 euros. ¡Gracias! Pregunta 2.500 anzuelos, Castor y Tienco. ¡Gracias!